Buenas tardes mis historiadores que aquí mamá. Estas son las P&G que van a venir este domingo. No hay mucho mi gente. Vinieron flojo. Y empezamos. Yo les mando el volume. Un de los off de Fibril. Este es para el carro. Voy a buscar de esto. Batería. Fibril. 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 Esto es una vela. Cepillo de dientes. Esto es un mail rebate. Una caja de pamper. Un dólar a dos. Un dólar. Un dólar. Un anygly. Veinte centavos. Veinte centavos. Vinieron bien flojos estos cuponcitos mi gente. Bien flojos. Bien flojos. No se que esta pasando. Que parece que ya se estan cansando los cuponeros. Ok. El bono que viene del tie. Un anytie. Do a pack. Tienes que comprar tres para que te des cuenta con un dólar a dos. Tienes que comprar dos. Excluye el tamaño pequeño. Veinte centavos. El bono que viene del pie. Y si, por favor. El bono que viene del pie. Le empecé. Bounty. Charmy. Puff. Metamucil. Metamucil. Este esta bueno. Este cuponcito es de la ProGlide. Un dólar off. Un dólar off en dos. Ok, buy one get one free. Este es el único cupon que vi que valía la pena. Compras un pantín y uno free. Buy one get one free. Esto no está nada malo. Ok, nos dice, excluye trial travel sizes. Ok. Y el otro cuponcito que vi bueno fue este, comprando dos. Estos son los únicos dos cuponcitos. Y este de tres dólares que vi que está bueno en el P&D. Tres dólares del Daniel. No, dos. Tienes que comprar dos. Un dólar off en el secret. Tres dólares off. Dos dólares off. Mi gente, esto está bien malo. Un color girl. One color girl product. Ok. La always, que se sabe que se van a estar en el special otra vez. Tampas. Y ya, se acabó mi gente. Ok. Esto es todito. Ya me llegaron, los tengo yo aquí quitos por fecha y todo. Ok. Esto es todito. Ya me lo enseño al de marzo. Así que pasen bonito día.